Tum, la la, la tum, la la, tum, la la, la tum, la la Tum, la, 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 Oh, yeah, oh, 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 yeah Oh, yeah, oh, yeah Oh, yeah, oh, 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 oh ¡Oh, oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh, oh!